Los acusados, Cristina Kirchner, Kicillof, Miguel Pelle también, y Alejandro Vanoli, el ex titular del Banco Central en aquel entonces. ¿Quiénes fueron? Bueno, a ver qué tenemos por aquí. No, esto es otra cosa. No importa. Vamos a los beneficiados. Estos son los beneficiados verdaderos tipos que hicieron el negocio con el dólar futuro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando llegó Mauricio Macri, el que controlaba el dólar era Macri, y todos sus amigos habían comprado dólar futuro. Fíjate vos qué casualidad. Liquidaron dólar futuro y ganaron fortuna, y acá tenemos los números. Mirá, Nicolás Caputo, 3.560.000 dólares. Este es el que hizo el negocio con el dólar futuro. El amigo de Nicolás Lima. Este muchacho. Este es el íntimo amigo de Mauricio Macri, jefe de asesores de Mauricio Macri. Y amiguito del Newman, de Macri. Lo mismo que amiguito del Newman, también acá tenés. La gente del Newman se hizo millonaria con el dólar futuro. No te olvides de estas truchadas, de estos negociados, porque estos dos personajes son los que les falta dormir con Macri nada más. Así de íntimos son. Caputo no se sabe qué de Caputo y qué de Macri. Y Torello es el recontra íntimo, intimísimo amigo, integrante de la mesa judicial, también Torello. Y estos dos se llenaron de guita con el dólar futuro. Yo digo, encima, ¿qué hacen el negociado? Dicen que la truchada la hizo otro. O sea, no tienen cara estos muchachos. Son unos desvergonzados, de verdad. Y sigue, y sigue, mirá. Y no son los que están yendo a juicio, ¿no? La asociación Jerry Sokma Argentina. Sokma, Argentina Sociedad Anónima, 8 millones de dólares. Este era el negocio que había armado Franco Macri. Exacto. Gustavo Lopetegui, acordate, el hombre, te acordás del dúo Lopetegui Quintana, ex CEO de LAN, compró y vendió 310 contratos de dólar futuro. Y después, los amigos de Macri. No funcionarios del gobierno, pero la nación. Escuchame, Fernan Zagué, Julio Zagué, los amigos de Macri, también compraron. Porque claro, acá el negocio era muy simple. Vos comprabas el dólar futuro con Cristina, sabiendo que después venía Macri y obviamente el valor del dólar iba a cambiar. Entonces vos te llenabas de guita los bolsillos. Y Cablevisión, ¿quién? Cablevisión, claro. Clarín, 11 millones de dólares. Mirá cómo arranca el gobierno Macri. No creo que nos llevaba, después me va a ayudar la tele, no creo que nos llevaba un mes, dos meses de gobierno. Y ya le había hecho ganar millones a sus amigos. Decime si no es un gobierno donde vinieron a hacer negocios. Vinieron a hacer negocios. Todavía no había tomado una decisión importante que ya estaba llenándole los bolsillos a los amigos. Ese fue Mauricio Macri. Gobernó para estos muchachos. Gobernó para Caputo, gobernó para Torello, gobernó para los negocios de Socma, para Lopetegui, para La Nación y para Clarín. Para esos laburó. A los primeros tres meses ya les había hecho ganar esta cantidad de guita. Una locura. Bueno, y para cerrar, la pericia de la que te estoy dando cuenta y en la que se van a basar las defensas de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, este jueves determinó que no hubo ningún perjuicio para el Banco Central con los contratos de dólar futuro durante el gobierno de Cristina Kirchner. La seguimos el viernes con lo que haya dejado la audiencia. Gracias, Sofía. Seguimos adelante y también vamos a hablar de otras cuestiones. Atención, ¿eh? Atención con lo que viene ahora. La deuda criminal. Y ya estamos con el señor Agustín, datele un placer. Agustín, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Todo bien? Voy bien, bárbaro. Voy a tomar... A mí bien. Hay algunos a los que no. Empiezan a estar cada vez más preocupados. Ahora te voy a contar. Voy a tomar lo que acabas de decir. Saquemos a estos y pongamos a los otros. Muchos tienen que ver, ¿eh? Muchos tienen que ver. Algunos tienen que ver, claro, claro. Es todo lo mismo en el fondo. Obviamente. ¿Qué vamos a decir? Pero vamos a tomar el hilo de lo que vos acabas de decir en relación a esto, que es que cuando arranca el gobierno de Mauricio Macri, libera las restricciones cambiarias, lo que ellos llamaban cepo cambiario, libera el tipo de cambio, le pega el salto y se llenan los bolsillos los amigos. Pero a partir de ahí... Que habían comprado a futuro un dólar muchísimo más bajo. Claro, teniendo en cuenta que... Lo vendieron. Claro, porque el gobierno anterior, el de Cristina Kirchner, tenía la idea de contener el dólar en el marco de una política económica determinada con ciertas restricciones. Entonces, Macri les dijo, yo eso lo elimino en dos días. Le dijeron, ¿lo vas a hacer tan rápido? Sí, quédate tranquilo. Compra, compra. Imagínate si alguien te dice, che, mira. En esa época, lo que te decían los macristas es, el que no compra es un pelotudo. Bueno, porque ellos estaban... Porque tenían la información. Claro, con la información adentro de que gana mi amigo, mi amigo al día siguiente, que nadie sospechaba que se iba a animar y lo hizo, libera el cepo con el argumento de acá no pasa nada y te genera una gran ganancia. Y nos faltó un detalle. Sí. ¿Quién perdió? No, todo, todo. El país. El país, el pueblo argentino. Porque, a ver, del otro lado de esos contratos está el Banco Central. O sea, a los dos meses Macri y sus amigos ya habían cagado al país. Sí. Básicamente, no se puede decir de otra manera. Pero ahora te voy a contar cómo a partir de la semana siguiente no siguieron cagando a todos, literalmente, como vos acabas de decir. ¿Por qué? Mirá. A partir de eso, con el nuevo tipo de cambio, ¿qué es lo que hacen en esa voracidad financiera que tenían? Esturzenegger, al frente del Banco Central, monta una bicicleta financiera. Es decir, pone tasas de interés en las nubes, en aquel momento era 38%, pone esas tasas de interés en pesos, inunda del EBAC. ¿Te acordás de las famosas letras del Banco Central que todos los meses la renovaban? Inunda del EBAC, empieza a emitir el EBAC con otro argumento de que por el CEPO liberado sacaban pesos y paga una tasa altísima. Y a los amigos del otro lado, al igual que pasó con estos, les dice, mirá, durante un tiempo yo voy a mantener el tipo de cambio estable. Están dadas las condiciones para que esté estable. No sé cuánto tiempo. Ponele que un año. Si vos ingresás tus dólares y apostás al peso, vas a ganar un montón de guita. Vas a ganar una tasa del 30 y pico por ciento anual en dólares, que en el resto del mundo tendrías que esperar 10 años, 15 años. Te pasabas al EBAC, vendía los dólares. Con los pesos compraba el EBAC, interés tremendo. Con esa tasa de interés enorme, cuando decías, bueno, hasta acá llegué, gracias por todo, me retiro. El problema es que en un momento el descontrol financiero generado por su desastrosa política económica hizo que el dólar empiece a escalar. Entonces los amigos le dicen, che, me quiero ir, pero a medida que el dólar sube, empiezo a no ganar tanto como vos me habías dicho que iba a ganar. Y yo quiero ganar mucho más. Entonces ahí es donde el gobierno de Macri, ¿qué hace? Va corriendo al Fondo Monetario y le dice, necesito los dólares para que esto no explote. En realidad era, necesito los dólares, rápido, urgente, esa es la clave, urgente, para pagarle a mis amigos lo que les prometí, porque si no tengo que usar dólares del Banco Central, que no da para más, y el país explota. Entonces vamos con la cronología de la vuelta del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Fíjate, el 8 de mayo, prestemos atención a las fechas, el 8 de mayo de 2018, Macri anuncia el crédito. ¿Sí? Sale, da un discurso de tres minutos, todos se acuerdan, y dice, volvemos al Fondo Monetario, porque ahora esto es lo mejor que nos puede pasar, el Fondo Monetario es bueno, etcétera. Este es el fondo, ¿no? Ese es el fondo, ahí tenemos el logo, esto es maravilloso, esto es una cosa espectacular. Ahí está el fondo. Ahí está el logo del fondo dando vuelta mientras te contamos. El 7 de junio de 2018, pocos días después, Dujovne y Sturzenegger anuncian el monto y nos comunican a todos los argentinos que volvíamos al Fondo Monetario por nada más y nada menos que 50.000 millones de dólares. Una locura, pero esto se va agravando. Mirá, seguimos en la cronología y lo que ocurre es que hay primero un acuerdo, el acuerdo número uno, por el cual se dice, vamos a recibir 15.000 millones de dólares, y los otros 35.000, para completar los 50, se van a desembolsar entre 2018 y 2022. O sea, la idea era, créannos que el Fondo Monetario nos va a prestar toda esta guita, no sigan corriendo contra el dólar, pero no la desembolsan ya. Y además, metían la mentira de que se iban a recibir desembolsos en el siguiente gobierno. Claro, esa era la mentira, el antirugio, para además tratar de calmar y que los amigos se sigan llevando los dólares más baratos. En el medio, como el dólar seguía escalando, en parte porque los amigos se empezaron a rajar de la Argentina, y el Banco Central, que es quien administra el mercado cambiario, le daba los dólares todos los días. No perdamos de vista eso. Le daban 100 millones de dólares, 120 millones de dólares. Llegaron a dar en un día más de 1.000 millones de dólares. Se iban los Shippie Morgan, los grandes bancos de inversión internacionales que se subieron a la timba. Bueno, y se anuncia el acuerdo 2, que es el que te acabo de mostrar antes, donde se amplía el monto este de 50.000 a 57.100, y además se adelantan los plazos. Bueno, en el mismo periodo, esto es gravísimo, en el mismo periodo, durante el gobierno de Macri, 2016-2019, en formación del Banco Central, por formación de activos externos, que es el nombre formal de llamarle a la fuga de capitales, se fueron 86.000 millones de dólares. ¡Qué barato! 86.000 millones de dólares. Si vos pones la lupa un poco más cerca y decís, pero de eso, ¿cuánto se fue durante el acuerdo con el fondo? Desde mayo, que se anunció, hasta que terminó el gobierno, 45.100 millones de dólares. ¿Cuánto desembolsó el fondo monetario efectivamente hasta que Macri se fue? Lo mismo, 44.000 millones. Exactamente lo mismo. Lo que tiene prohibido el fondo monetario para hacer. Ahora te voy a mostrar el artículo del acta que lo prohíbe expresamente, es gravísimo. Además, esta fuga surge de un informe que hizo el Banco Central, estuvo concentrada en muy pocas manos. Los amigos no son una enormidad, los que ganan son pocos. Fíjate, 100 agentes, 100 personas, hicieron compras netas por 24.679 millones de dólares. Los mega millonarios de la Argentina son los que fugaron. De la Argentina y de afuera, amigos de Toto Caputo, Duhomne, que venían de representar Wall Street acá en la Argentina, ¿no? Claro, totalmente. Diciendo, nosotros como somos amigos, vamos a beneficiarlos. Trajeron los tiburones para que casen en un acuario, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Lo metieron en la PC, dijeron, chicos, morfen tranquilos. 10 agentes, y ponemos más la lupa, 10 agentes hicieron compras netas por 7.945 millones de dólares. 10 tipos se fugaron 7.945 millones de dólares con la anuencia de que se los daba. Están los nombres. Están, están, están. El Banco Central tiene esta información. No es pública, por el momento. Pero el Banco Central tiene esta información. Algún día. Bueno, hay un gran perjuicio público porque, entre otras cosas, hicieron que la deuda pasara a tener una carga muy fuerte en dólares. Mucho más de lo que tenía antes, lo cual nos condiciona a futuro. Esto es lo que vos decías, Pablo. El artículo 6 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional expresamente dice, transferencias de capital. No lo voy a leer todo, pero dice que el fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin, a la fuga. Si después de haber sido requerido ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del fondo. Señor, esto está clarísimo. Tenemos algo... ¿Algo?... ...